A mi se me marcó el alto por prueba de alcoholemia, no cometí ninguna falta de tránsito, me están provocando un asunto de incomodidad precisamente porque fui detenido, supuestamente porque no traía permiso. Ahí hay un operativo de verificación que no tiene nada que ver con lo que se me está remitiendo. Permítame, 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 ¿cuál es su nombre y por qué me está remitiendo? Usted no me paró por una cuestión de tránsito, es un operativo, pero a mí, no, permíteme, permíteme por favor, permíteme, sí, permíteme, no, a mí no, no, sí, sí, a ver, solamente que me expliquen el operativo porque debe de haber un documento del operativo. No, 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 no se me detuvo por mi placa, se me, no, a ver, se me pidió orillar por una prueba de alcoholemia, yo no había cometido ninguna infracción, sí, entiendo, entiendo que mi permiso está vencido, sí, pero eso no sé, dime, buenos días, buenos días, discúlpenme, buenos días, a ver, sí, a ver, pero le explico, a mí no se me detuvo por la cuestión de permiso, a mí se me detuvo diciéndome que se iba a realizar una prueba de alcoholemia, yo no cometí ninguna infracción de tránsito, por lo cual, no tendría que haber sometido a revisión, si hubieran detectado que yo tenía el permiso vencido, se me para, se me indica por el permiso vencido, aquí hay un operativo sobre Eduardo Molina, en el cual, no, permíteme, 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 ¿dónde está el documento del operativo? ¿dónde está el documento del operativo? no, ¿dónde está el documento del operativo? no, perdón, mire, ni siquiera puedo agarrar mi casco, sí, sí, pero me tienen que mostrar, es un acto de molestia, vea, híjole, ahí está, no mames, gracias, gracias, la policía acaba de tirar mi motocicleta, acaba de tirar mi motocicleta, por mal traslado, no tiene manera de fijarla correctamente, quiero su nombre oficial, quiero su nombre oficial, quiero su nombre oficial, no, a ver, ya le provocaron daños a mi motocicleta por un mal traslado, a ver.